Amarre con saliva. Es una opinión esta. Hay muchos tipos de rituales donde se utilizan los fluidos del cuerpo. Hay que se utiliza sangre, sangre menstrual, saliva. Hay algunos rituales que requieren orina, por ejemplo. Sí, entiendo que todo esto a mucha gente le puede parecer algo como sucio o malo. Yo digo lo siguiente. Si tú, que amas a una persona, mediante un engaño le haces tomar alguno de tus fluidos a la persona con la idea de que ese tipo de amarre va a hacer que esta persona pierda la cabeza de amor por ti y te ame y te respete y te valore y lleven una vida fantástica, tú estás haciendo las cosas mal. Ese es mi punto de vista. Porque una cosa es que dos personas adultas, conscientes, responsables, digan vamos a hacer tal práctica. Práctica mágica o práctica sexual o de cualquier tipo, con fluidos, supongamos. Cada uno es adulto y hace lo que quiere, siempre y cuando dos personas se pongan de acuerdo. Ahora sí tú, mediante un engaño, porque tú dices que amas, le haces esto a la persona que tú dices que amas, tú no amas a esa persona. Es más, yo diría que tú estás con mucha toxicidad. Estás muy tóxica o muy tóxico porque eso no es amor. El amor no es violentar el cuerpo de la otra persona haciéndole tomar algo que tiene que ver con un fluido del cuerpo. Además, eso puede sentar completamente mal a la otra persona. Y no se mueven acá las energías del amor. Acá los que se mueven las energías del ego, las energías de baja vibración. Porque el amor no es un engaño. No es un engaño que yo te hago beber los fluidos y tú, digamos, te enamoras y no me valorabas, entonces ahora pasas a valorarme. No me escuchabas, ahora pasas a escucharme. No, eso no va a pasar. Lo que va a producir esto es mucho rechazo. Y además, esto está mostrando que tú estás vibrando muy bajo, no te estás haciendo valer como persona y no estás entendiendo cómo solucionar una crisis de amor. Porque si hay una crisis en la pareja y tú la pretendes resolver así, con esta energía, con esta manera de proceder, donde hay un engaño, no vas a lograr nada más que lo poco que queda lo vas a quebrar. Esa es mi opinión. Entiendo que otros brujos no opinan lo mismo y cada uno tiene que seguir de acuerdo a su nivel de conciencia, de vibración, el tipo de ritual que le parezca el correcto. Si a usted le parece correcto el amarre con saliva, el amarre con orina, el amarre con sangre, el amarre menstrual, es una decisión de cada uno. Hace un tiempo yo atendí una chica que me dijo Rodrigo, a mí me gusta un chico, entonces le voy a hacer el amarre menstrual. Simplemente porque es una magia que se hace hace mucho tiempo en mi tierra, en México. Se hace en todo el mundo y históricamente se ha hecho durante miles y miles de años y se va a seguir haciendo, eso no hay duda. Y yo creo que es bueno porque lo amo a esta persona, porque me gusta. Ok, supongamos una cosa, le digo. Supongamos que un chico gusta de usted y la empieza a querer, pero a usted no le pela, no le presta atención, no le importa. Y a este chico a usted le hace mediante un engaño ingerir y le hace un amarre con semen, por ejemplo. ¿Usted cómo lo ve? Y como algo horrible, Rodrigo. Pero es que lo es. Es que lo es. Es una violencia sobre la otra persona. No sé, esa es mi opinión. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Usted le hace comer brujería a otro, cuidado porque alguien se la puede hacer comer a usted y no le va a gustar. No le va a gustar. O sea, hay límites. A veces la magia blanca también llega al límite de lo que está bien y lo que está mal. Cada uno tiene que encontrar los límites. Si a usted le parece, mire, Rodrigo, para mí el límite es que por amor se puede hacer cualquier cosa. Voy a hacer el amarre de orina, de semen, de sangre. Voy a hacer... Hágalo. Hágalo. Lo que yo digo es que usted está vibrando bajo. Está vibrando mal. Hay mucho ego. No hay amor. Hay ego. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el ego. Es forzar, es violentar al otro, es hacer que el otro haga lo que uno desea como una marioneta. Con la idea de que uno lo va a hacer feliz. No, eso es ego. No es amor. Pero cada uno tiene que hacer de acuerdo a como siente que tiene que actuar.